bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos vamos a tratar en esta entrega en este tutorial vamos a tratar el tema que tiene que ver con lo que son las devoluciones y los descuentos en compras descuentos y devoluciones en compras vamos a verlo y su tratamiento contable mediante los sistemas de inventarios tanto por el sistema de inventario periódico o por el sistema de inventario permanente para que ustedes vean cómo se le da el tratamiento contable vamos a comenzar vamos a ver las operaciones para que entremos en materia como pueden observar aquí fíjense y tenemos tenemos una transacción la número uno que tiene que ver la número uno con el descuento dice que se recibió un descuento en compra del proveedor cervecería nacional por valor de 25 mil pesos según nota de crédito número terminal de 04 terminal 5 de fecha la nota de crédito del 10 10 correspondiente dice aquí a la factura que se está modificando a una factura que se está modificando recuerden que lo que da origen a una modificación de un documento es una nota de crédito o una de débito en este caso da origen una nota de crédito perdón una de crédito porque se está modificando es un descuento bien al ser un descuento recuerden que la nota de crédito disminuye así bajo el documento entonces luego le siguen otras transacciones se recibe un descuento también compra del mismo proveedor por valor de 25 mil lo único que una de crédito y otra al contado vamos a tratar los casos de los descuentos tanto como se se manejan a crédito y cómo se manejan al contado y su tratamiento contable es mediante los dos sistemas de inventarios vamos a verlo para esto entonces tenemos que irnos a un diario verdad vamos a aperturar un diario general más ahorita yo le voy a explicar esto que tengo aquí en qué consiste vamos a aperturar un diario yo vengo aquí abro un diario lo confesión no lo estructura lo elaboró como ustedes en este mi diario general a ese diario general si yo quiero le puedo poner también un auxiliar un sub auxiliar lo puedo hacer que informaciones que están ahí no le interesan a ustedes yo la voy a borrar vamos a quitarle podemos darle de zoom para que se vea mejor verdad que sí entonces puedo tomar este encabezado este encabezado que está aquí por ejemplo y vamos a ponerlo ahí y vamos a ponerle que es un diario general lo que entonces fíjense lo primero que tenemos allí es como analizamos un descuento un descuento y un descuento hay un descuento aquí de la cervecería nacional por 25 mil pesos según nota de crédito de ese día ok vamos a verlo entonces por el sistema de inventario por el sistema de inventario lo vamos a hacer mediante el sistema de inventario periódico primero por el periódico sistema de inventario periódico vamos a hacer por eso que sucede que en el sistema de inventario periódico cuando me dan descuento en compra recuerde que ese descuento se dio de una compra que yo le hice a crédito a la cervecería y lo dice yo le compré a crédito a él como yo le compré a crédito y me lo están dando por 25 mil precio en este caso no vamos a considerar el itevis porque el descuento muchas veces no no es sobre la base de un itevis recuerden que el descuento puede venir puede puede venir por diferentes situaciones el descuento puede originarse por una por un acuerdo entre lo que es el cliente y el proveedor en este caso de la cervecería nacional por una diferencia en precio al ser una diferencia en precio como tú no no está devolviendo un producto como tal pues entonces lo que se toma como parámetro es que si él te vendió a 10 pesos por ejemplo y era a 9 con 50 pues se está dando una nota de crédito por el valor de 50 centavos que equivalen a 25 mil pesos por la cantidad de esos productos que tú compras bien y otras situaciones también que se dan muchas veces que puede ocurrir también por la misma situación del producto como tal el producto no es de mucha salida tú tuviste que a veces invertir muchos recursos en publicidad o en logística para poder colocarlo en el mercado y salir de él entonces ahí también tú te transa con el proveedor y le explica y negocia esa parte es decir que el descuento en compras por muchas situaciones que se originan por eso le hago este esta aclaración le hago esta aclaración de que no tienen no le estamos contemplando el itevis por las razones ya que yo le expliqué no está devolviendo un producto como tal que está negociando es un precio entonces qué sucede que como es a crédito lo que usted le compró usted se lo debe de todo le debe parte de ese dinero a cervecería recuerde que entonces lo que nosotros procedemos a hacer aquí es procedemos a hacer en el asiento por ejemplo tengo una cuenta que 21 01 esa cuenta se llama cuentas por pagar le damos un débito como ella de origen acreedora ella aumentó en el crédito cuando la compré yo tengo ahora que darle un débito porque yo me haya tan rebajando también y le doy un auxiliar en este caso cervecería cervecería nacional por 25 mil a su auxiliar de la del pasivo entonces ahora sí yo voy a utilizar una cuenta por ejemplo 50 y como es un descuento voy a utilizar mire que pasa a la 51 se utiliza para lo que dice la mercancía como tal la compra que utilizamos un renglón ya 52 para las devoluciones y una 53 podemos utilizarlo para los descuentos fíjense que el código de la izquierda siempre me dice el grupo que el costo en este caso entonces vamos a utilizar 53 01 que descuentos descuentos en compras descuentos en compras y le damos un crédito por 25 por 25 mil pesos y ya ahí yo tengo el descuento entonces como tengo el descuento tengo un asiento hecho por el sistema periódico yo ahora lo que procedo va a ponerle el comentario registrando el descuento en compras de la nota de crédito y hago referencia a la nota de crédito que la vez 04 son 11 con él porque es una composición verdad alfa numérico de lo que es el número de comprobante entonces son 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 ok según nota de crédito yo pongo eso ahí si quiero hacerle referencia al comprobante que está modificando mi asiento lo hago también ok pero lo que no aquí no importa mucho esto del comentario lo que estamos explicando el tratamiento contable por un sistema que es el periódico lo ven aquí cuando es a crédito ahora vamos a hacer ese mismo asiento contable verdad por el periódico pero cuando es la mercancía al contado bien porque ya ellos a mercancía se pagó eso se compró al caso vamos a hacerlo aquí entonces lo podemos poner ahí verdad y debajo si usted quiera crédito pero no quiero que me confundan porque no me confundan porque no hay un sistema periódico a crédito y un sistema periódico al contado no aquí lo que estamos haciendo es la comparación aunque vuelvo y les recalco no no importa tampoco por el sistema de inventario periódico si se compró la dependiendo la modalidad si usted compra crédito o comprar contado aquí eso no no tiene que ver lo que si usted debe tener pendiente por qué cuento qué grupo voy a utilizar con el descuento en compra según el sistema de inventario que utilice la empresa bien eso es lo que importa uno trata esto porque se le van a dar transacciones se le va a pedir un momento determinado que usted ejecute una transacción de un descuento cuando se realizó una compra al contado o una compra crédito entonces por eso le aclaro porque no hay un sistema en este caso de que se adique a crédito no ni un sistema que sea al contado ojo con esto por lo tanto lo que vamos a hacer que lo vamos a poner aquí abajo para que ustedes no se confundan y lo vamos a poner aquí de compra crédito en este caso para crédito vamos a hacer lo mismo de una compra entonces al contado en el contar lo vamos a copiar mi diario general ahí mismo lo vamos a hacer si ustedes observan en la misma que la misma transacción aquí y en ser lo único que la transacción la nota de crédito es 0 5 yo puse 0 1 es 0 5 0 5 de verdad la misma transacción lo único que en el descuento en el descuento está recibiendo un descuento aquí en este caso le están devolviendo dinero ya no hay cuenta por pagar la se va a utilizar una cuenta que se llama efectivo en caja si le dieron que si le dieron el dinero en efectivo por lo general le dieron en banco entonces vamos a utilizar una cuenta que se llamó de 0 1 0 4 vamos a ponerlo ahí directo que se le dio efectivo en banco de reserva que punte x el depósito de una vez con 25.000 en este caso vamos a eliminar eso de ahí y miren lo hay sería así entonces cuando se da el descuento cuando fue a una compra al contado al contado te le viene el dinero y te tiene que hacer ese proceso allá en la compañía entonces la nota de crédito que le dieron aquí a la número 6 mírenlo aquí viene aquí donde lo dice por favor en la transacción 2 en la misma operación como quien dice verdad con el mismo proveedor pero tratando una nota de crédito un asiento contable por el sistema periódico aquí cuando se ejecutan las compras a crédito damos un débito a cuenta por pagar para disminuirla y le damos un crédito entonces a descuento en compra por el grupo 5 porque el sistema alimentario así lo establece así lo establece el sistema alimentario bien cuando es al contado que usted compró el descuento entonces tiene que llevarlo aquí llevarlo aquí al efectivo y darle entonces a descuento en compra un crédito bien porque recibió ok entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a aquí a la transacción número 3 la transacción número 3 dice se recibió un descuento por diferencia en precio del proveedor del grupo bocell por valor de 50 mil según nota de crédito número 7 del 10 correspondiente eso va a ser lo mismo en el caso del grupo del grupo bocell de 50 mil pesos es el mismo asiento que hicimos aquí ambos por el sistema periódico todos estamos dentro de lo que es el sistema periódico que vamos a hacer con un grupo bocell si te observa esa tiene que ver con la operación número 3 que está la operación número 3 la transacción 3 para que no se me vayan a perder de ponerlo aquí ni vaya a pensar que eso es un número de cuenta no se va a ponerse la transacción número 3 esta es la transacción número 2 verdad 2 esta es la transacción número 1 ok qué pasa que aquí en la transacción número 3 si observa que cuenta por pagar también por 50 mil pesos que el grupo bocell me dio perdón perdón 50 mil qué pasa que pasa 50 mil pero en vez de ser cervecería el auxiliar sería el 2 y sería el grupo bocell y el descuento sería si ustedes observan no hay ningún tipo de inconveniente en el descuento lo ven no hay ningún tipo de en el tratamiento contable porque aquí lo que procuramos es mostrarle y enseñarle a ustedes cuando yo utilizo un grupo de cuenta para yo registrar de acuerdo al sistema que se utilice y cuando lo puedo utilizar en el otro caso que se me presente entonces es la número 7 me parece esa nota de este crédito que me dieron entonces esa misma que se originó aquí del grupo bocell recuerden que ahora nosotros lo que hacemos es que la vamos a hacer al contado la vamos a hacer al contado es una repetición para que ustedes vean la dinámica de cada proceso pero para ello no complicar esto es simplemente copio aquí copio aquí porque aquí es la misma transacción fíjense lo único que está el contado aquí me lo dice 50 mil pesos recuerden porque me dieron dinero y le llevo 50 mil entonces al descuento bien ya aquí no hay recuerden ya aquí no hay de que el grupo bocell porque esto fue como fue al contado que yo se la compré no hay pasivo pero yo lo que me van a dar para atrás un cheque o una transferencia o una trampa o una diferencia al alba eso es lo que va a pasar ok entonces ahora ahora vamos a ver le voy a mostrar ahora por el sistema permanente ya vimos la primera tres transacciones de descuento por el sistema periódico a la primera tres transacciones por el sistema periódico ahora vamos por el permanente que aquí es donde entra la gran disyuntiva entre los estudiantes y muchos profesionales del área también con con el manejo de esto de donde yo debo aplicar el sistema donde lo cual es la cuenta cuál es el grupo que debo utilizar entonces vamos a verlo aquí el descuento esa misma operación que ustedes ven ahí que fue de la cervecería nacional que me dio un descuento me dio un descuento en compra lo vamos a hacer de la siguiente manera en la cervecería esta es la transacción 1 pero ahora yo vengo con el sistema que permanente de acuerdo de inventario el tema permanente de inventar hoy transacción 1 como ustedes pueden observar es la misma tres transacciones que estamos haciendo la 1 la 2 y la 3 hicimos las tres transacciones primero por el sistema periódico y ahora vamos por el permanente permanente entonces cheque siempre como fue un pasivo un descuento sobre la base de un pasivo de una cuenta por pagar lo vamos a evitar cuenta por pagar contra el auxiliar ahora qué pasa que en el sistema permanente no se utiliza la cuenta del grupo 5 para para descontar de descuento y devolución en compra un sistema permanente no se utiliza porque porque un descuento en compra por el sistema permanente se considera como un ingreso y se le denomina así ingreso en compras ahora porque le voy a explicar esto por la siguiente manera usted tiene el grupo por ejemplo 4 que de ingreso la 41 ingreso ordinario 41 01 ingresos operacionales entonces la 42 en este caso de descuento en venta descuento en venta vamos a poner que la de 43 de evoluciones bien entonces entonces qué pasa así que como yo tengo aquí un descuento un descuento yo tengo que considerarlo como un ingreso como un ingreso por ejemplo utilice una cuenta 43 01 que se llama descuento descuento en compras descuento en compras o utilizar una 42 no importa un motil a 41 descuento en compra y fíjense que es un ingreso ahora ustedes dirán y por qué razón se considera un ingreso el descuento en compras explíqueme eso se lo voy a explicar ahora vamos para allá miren yo la tengo aquí elaborado una estructura de lo que es el costo de venta por el sistema periódico y por el sistema permanente para que ustedes lo entiendan qué sucede que en el sistema periódico mire como el costo de venta no viene actualizado no viene actualizado yo me veo en la necesidad de elaborar esta estructura de costos para ello determinar el costo de venta de la empresa miren vaya yo tengo obligatoriamente yo tengo obligatoriamente que tomar mercancía el inventario inicial de la mercancía lo que inició al principio del periodo o del mes agregarle las compras que se hicieron en ese periodo en ese mes y sumándola al iniciar me da lo disponible para la venta si le agrego a eso el fletes y acarreos me da entonces el total cargado a compra total cargado a compra me da el 38 millones de pesos bien si a eso también luego yo les resto lo descuento en compra de resto devoluciones y el inventario final entonces me da el costo de venta fíjense que yo tengo que hacer esta estructura para poder determinar el inventario el costo de venta y para poder determinar lo que me quedó al cierre del mes o del periodo fiscal tengo que hacer un levantamiento para poder tener el costo de venta entonces si ustedes observan en un sistema periódico miren lo que un sistema periódico cuando se compra se debita directamente todo se carga el costo se lleva una con una cuenta cinco o 51 01 que se llama compras de mercancía por ejemplo 25 millones y ya en el crédito se le da según la modalidad lo que fue al contar en efectivo al contado se lleva la cuenta de banco y lo que sea crédito entonces se lleva cuenta por pagar en esta modalidad 25 millones de costos y aquí la estructura de cómo se cargó ok qué pasa que en un sistema permanente el costo viene actualizado bien actualizado yo no tengo que hacer esta estructura en un permanente de que inventario inicial más compra nada de eso y me al inventario final lo que se devolvió los descuentos nada de eso un sistema permanente en un sistema permanente el costo viene dado directo es decir que cuando yo utilizo un sistema permanente que pasa mírenlo aquí en el asiento como se origina en el asiento contable siempre se va a debitar el inventario el inventario con el tipo de producto 37 millones estructura aquí de todo lo que se compró al contado y lo que se compró al crédito de esos 37 millones ven si en uno que es el periódico lo llevo al costo todo lo que compré y ahí me da la lógica fíjense que yo estoy cargando todo el costo sin saber si realmente se va a vender y si no se vende los 25 millones que yo compré fue el costo de venta no entonces fíjense la lógica entre un sistema y otro entonces en el permanente yo llevo al inventario al inventario siempre pero que pasa en el permanente que en el permanente y quiero que se concentre en estos dos puntos principales olvídense de la más de las demás cuentas que están ahí por favor en estado principal en el permanente cuando yo vendo la mercancía esos 37 millones que yo compré yo tengo que darle un débito entonces al costo de venta y un crédito al inventario es si a medida que yo venda una caja de bacalao por ejemplo una caja de cerveza yo tengo cada vez que yo venda darle un crédito inventario un débito al costo de venta en el permanente por eso el sistema permanente viene en la estructura del costo viene dado en línea sin problema y actualizado bien por lo tanto si ustedes observan como mi costo de venta viene directo entonces yo no puedo utilizar aquí para yo registrar los descuentos que me dan en compras por el sistema que utiliza entonces de estructura es una cuenta del grupo sin costo donde yo estoy utilizando un sistema permanente es por eso que no debo utilizarlo bien yo tengo que reconocerlo un sistema permanente el cuento en compra como un ingreso precisamente por esto porque porque si yo adoté no se doy estructura del costo tengo que tengo un costo directo y también entonces tengo que elaborar mediante un esquema de un sistema de inventario voy a tener fácilmente un híbrido pero tan solo un híbrido voy a tener un salcocho una mezcla porque entonces estoy registrando una operación un sistema de inventario y otras operaciones estoy registrando mediante un sistema de otro inventario y eso no se puede y recuerden que existe aunque no se agota aquí en república dominicana los principios pero si dentro de los 14 principios está el tipo de lo que es la uniformidad y la consistencia pero las mismas normas cuando usted busca la norma la nic 2 en la zona nips que tiene que ver con los inventarios con la existencia también le van a decir sobre el mecanismo sobre eso por lo tanto entonces cuando yo compro y me un descuento por el sistema permanente se considera un ingreso es ustedes tienen que tenerlo claro que hay que acreditarlo llevarlo a un ingreso al grupo 4 bien cuál es la otra diferencia en esa sesión 2 que la transacción 2 en este caso tienen que el mismo proceso operado del contado que te va a pasar caja pero a usted no le interesa la caja ni la cuenta por pagar a usted luego le interesa saber qué grupo yo utilizo a quién voy a acreditar cuando se me da el descuento en la compra eso es lo que a usted le interesa esto de que de efectivo en la caja porque no le interesa ese tipo de cosas si fuera si fue al contado que se compró y me devolvió me di en mi dinero lo llevé a caja simple y le di a ti eso va a depender entonces bien ahora vamos a tratar el tema que éste sigue un poquito porque su descuento ahora vamos a ver la devolución es una cosa de descuentos en compras y otra cosa es descuentos devoluciones en compra descuento es una que fue ya lo que vimos por los dos sistemas de inventario y ya le expliqué le di explicación y con base y con base porque se utiliza un sistema porque se utiliza una de un sistema y porque se utiliza otra cuenta en el otro sistema bien ahora vamos a ver las devoluciones pero las devoluciones tienen una particularidad porque porque recuerden que hay devoluciones que están dentro y fuera de fecha vamos a ver eso te dirán quién que consiste eso vamos a verlo ahora no se desepede si ven la operación número 4 la operación número pero tiene que ver con una con 15 cajas de cerveza que se le devolvieron a la cervecería en este caso con valor de 2.000 pesos cada una y con un ITV de un 18 el comprobante de nota de crédito que me dieron fue este de esa fecha del día 20 y la factura fue el 5 se compró el 5 y a los 15 días se devolvió cerveza eso es lo que me quiere dejar de hecho de comprar el 5 aquí con esa factura y luego se devolvió y me dio una nota de crédito y vamos a verlo entonces vamos a ver vamos para allá para allá para allá vamos con descuento verdad en este caso devolución ahora vamos con las devoluciones que la transacción número 4 que la transacción número 4 que está aquí que ya te lo ven en el orden el número 4 ok entonces devolví por cuanto dice 15 caja por dos mil pesos mal y te vi vamos a hacer el cálculo entonces yo digo y se caja con dos mil pesos son 30.000 ahora eso por el 18 que hay que calcular ahí tengo tengo 35 mil 400 pesos entonces qué pasa que si yo se la compra crédito si ahí dice que fue crédito se la debo o entonces y está dentro del mes porque está dentro del mes se lo voy a explicar en la otra transacción y vamos a hacer lo siguiente le tengo que darle en este caso 35 mil 400 un débito un débito mirenlo aquí a cuenta por pagar de cervecería nacional 35 mil 400 y como fue una devolución miren el tema como es una devolución por el sistema periódico por el sistema periódico vamos a utilizar entonces una cuenta 52 01 que se llama devolución aquí ustedes van a ver también la diferencia entre un sistema entre un sistema alimentario y otro devolución en compras devoluciones en compras cuánto es el costo recuerden que por el costo que hay que darle el crédito por el costo en este caso porque me da 35 aquí en el pasivo en el en el pasivo de evitándolo y me da 30 aquí porque me faltan 5 mil 400 que de este vice como ellos también me devolvieron todo recuerden que el intervice utilizamos esta cuenta por ejemplo de activo que fue un y previo adelantado cuando yo la compré le di un débito al activo ahora como devolví la mercancía tengo que darle un crédito especial a ese anticipo de este mis pagados en compras se llama o adelantados como ustedes quieran llamar cinco mil cuatrocientos verdad mirenlo ahí ahí tengo mi asiento contable eso es por el sistema periódico ahí me lo dice que estoy utilizando un grupo de costos que se llama devoluciones en compras excelente es la transacción número 4 ahora que sucede que la misma transacción 4 se dio esa transacción de esa devolución de 15k se dio ahora pero al contado fue una compra al contado y yo devolví entonces vamos a verla la misma transacción 4 y aquí ustedes recuerdan donde se establece la diferencia como en esta misma transacción que estamos trabajando simulando fue al contado o entonces en el asiento lo único que cambia es esto que si me dan un cheque por ejemplo en este caso si me da un cheque una transferencia yo lo llevo al banco donde me depositaron si fue a reserva si fue a reserva lo llevo a reserva un débito a banco de reserva simple esa es la diferencia que hay entre cuando se da una devolución al contado y una devolución al crédito aquí se dio una devolución recuerde a crédito por eso estamos evitando el pasivo para que disminuya estamos acreditando una cuenta de costo de costo que como es una con una cuenta de contrapartida a la devolución y el descuento tenetea el costo porque el costo de origen deudor como lo estoy acreditando ya va a disminuir el costo pero también estoy acreditando una cuenta de activos que él y te vis que yo adelanto en compras también se está convirtiendo en que en una cuenta que está rebajando en este caso porque tiene un origen contrario al de ella plan fíjense que la única diferencia de acuerdo a al método es como como se originó la transacción si es al contado o entonces yo me dan dinero me dan una transferencia debito mi efectivo y procedo a darle mi crédito a la devolución la otra transacción que es la número 5 la número 5 a número 5 ok entonces vamos a hacer la número 4 también vamos a hacer la número la número 5 me habla también de que es una devolución la vamos a tratarla y creo que no es tan necesario hacer la número 5 porque se habla de la media de las 15 cajas de cerveza por valor de 2.000 cada una no creo que sea prudente porque es el mismo caso que se da vamos a quitar esta y nos vamos a quedar en consenada más con 6 transacciones con 6 transacciones no vamos a quedar entonces la 4 las 5 de que trata se devolvió a disinuirse cada de cerveza al proveedor cervecería nacional dice aquí por valor de 2.000 pesos una plaza de vida en 18 según nota de crédito número de fecha 12 del 10 ahora ahora sí ahora sí vamos a trabajar eso ahora entonces vamos a explicarle aquí ya como esto es por el sistema de inventario periódico periódico vamos a trabajar la obra por el permanente para que ustedes me voy con esta transacción 4 en la misma transacción 4 pero por el permanente por el sistema permanente que sucede que en el sistema permanente para que ustedes vean para que vean el débito como fue una compra crédito siempre voy a debitar el pasivo con el auxiliar del pasivo siempre el caso ahora quién es el crédito yo no puedo utilizar una cuenta de devoluciones sin compra en un sistema permanente no puedo hacer no en un sistema permanente en un sistema permanente recuerden que cuando yo compro mercancía la voy a buscar aquí en el asiento que le pude mostrar cuando yo la compro que yo hago yo no debito el inventario le doy un débito entonces fíjense la diferencia entre un sistema de inventario y otro cuando yo la compro le doy débito inventario y si yo la devuelvo que tengo que hacer con el inventario acreditarla por lo tanto no puedo utilizar un grupo 5 de devolución en compra en la misma el mismo inventario que se llama inventario la cuenta verdad y un auxiliar por ejemplo como fue a la cervecería que yo le devolví y vamos a ver aquí yo le devolví a la cervecería la 11 06-01 le pongo cerveza ese cerveza brama verdad brama mediana dice ese es el inventario claro aquí se agregaría entonces una observación perdón tenemos que agregar una cuenta es de la auxiliar el tipo de producto 30.000 y 11 07 es el itevi que está aquí que es itevi pagados en compras recuerden que pagados adelantado y te vi en compra como ustedes quieran llamarle le va a dar siempre lo mismo ahí está donde se fijan 35 400 y 35 400 el débito mi partida doble en el débito y crédito entonces esa es la diferencia entre el sistema de inventario permanente y el periódico el sistema permanente en este caso tiene que rebajar el inventario con el producto que se devolvió en el periódico se utiliza una cuenta de devoluciones cuando devuelvo mercancía porque porque yo le mostré aquí vuelvo para allá les recalco que para yo determinar un sistema periódico la estructura del costo de venta el costo de venta tengo que hacer esta estructura vienen aquí para poder determinarlo por eso ustedes ven aquí que cuando yo busco el inventario inicial más a la compra tengo que buscar el descuento la devolución el inventario final y entonces hacer una determinación de cuál fue el costo de venta sin embargo en el permanente no recuerden el permanente viene directo porque porque cuando yo compro la mercancía la de vito cuando la vendo la crédito y reconozco el costo de venta en la venta de la factura y mismo ok entonces ya aquí ustedes tan claro la misma transacción que se originó pero al contado la misma transacción 4 pero al contado en el mecanismo que se utiliza como fue al contado esa compra y yo devolví mi producto tienen que darme mi dinero recuerden que utilizamos una cuenta de banco por ejemplo esto es un código que yo estoy utilizando necesariamente tiene que ser el mismo código decimos banco de reserva o banco reserva como se entienda por 35 400 es la diferencia que se da cuando dejar con el crédito y cuando es al contado la devolución bien eso lo que ustedes tienen que tener claro cuando es un descuento de acuerdo al sistema que utiliza esa empresa que grupo de cuenta yo voy a utilizar para el tema del descuento cuando el otro sistema por ejemplo permanente que el grupo de cuenta voy a utilizar para el tema de la devolución eso hay que tenerlo en cuenta ese es el tratamiento contable y es la parte cita que ustedes tienen que manejar ahora voy a tratar le voy a tratar de un tema que ustedes deben conocer y es la transacción cuando se dan fuera de fecha o transa de las transacciones que la ley le llama transferencias nulas que está en el artículo 338 338 del código tributario el artículo 338 en su párrafo único único del del título 3 en el código tributario de la república dominicana ley 1192 ley 1192 arrafo único establece que cuando la transferencia se da en este caso para que entiendan la compra de bienes o servicios que usted realiza cuando usted hace la devolución de esa de ese bien o servicio o en caso el bien o se anula la transferencia y pasa a los 30 días después de haberse emitido la factura contando a partir de ahí se pierde el itevis y usted dirá explíqueme mejor voy a explicarle de otra manera yo le vendía a juan mercancías verdad que sucede como ustedes observan aquí vamos a leer la transacción para que le entiendan se le devolvieron 15 cajas de cerveza mediana al proveedor cervecería nacional por valor 15 cajas por valor de 2 mil pesos verdad y una casa de un intervío en 18 por ciento según nota de crédito b04 terminal 4 de fecha 12 de octubre la nota de crédito 12 de octubre pero cuando se compró la factura miren la licor ncf modificado la factura es del 11 de septiembre si usted analiza si usted analiza del 11 de septiembre al 11 de octubre hay un mes hay 30 días para que vean la diferencia o mejor dicho lo que establece el artículo la ley título 3 el título 3 debis del código tributario en el artículo 338 párrafo único sobre transferencias nulas y el reglamento también qué pasa que del 11 del 9 al 11 del día y 30 días sin embargo usted la devolvió el 12 automáticamente ya el itevis se pierde el itevis se pierde porque inclusive se hizo la declaración y todo de ese impuesto se pierde entonces qué sucede vamos a ver lo siguiente si tiene aquí aquí vamos para allá vamos a hacer el cálculo ahora esa es la transacción dijimos la número 5 verdad si la número 5 la número 5 ustedes verán ahora qué va a pasar con el tema del itevi vamos a ponerla aquí en el número 5 para un 15 caja de cerveza verdad a 2.000 preso yo multiplico 15 por 2.000 30.000 y el 18 no lo hice mal perdón 30 por punto 18 ahora si 5.400 le sumo los 5.000 dado 30.000 le sumo los 5.400 35.400 exacto entonces qué sucede que como ya yo le analicé que lo dice el artículo establece la ley que cuando la tram la nota de crédito se dan fuera de fecha de haber transcurrido o pasado los 30 días automáticamente se pierde el itevis ya yo no puedo hacer una nota de crédito no la puedo hacer oigan bien yo no puedo hacer una nota de crédito por el el itevis solamente tengo que hacerse la por el valor del producto por los 30.000 y esos 5.400 se perdieron se perdieron entonces qué pasa que el proveedor nada me la va a mandar por 30.000 porque la pueda ser ya por piense que aquí me da 5.400 de diferencia ya él no me puede mandar eso y el proveedor no me puede dar la nota de crédito con el itevis solamente por el ingreso porque el pago es itevis y él no puede entonces ahora reclamar solo a la DGI porque ya pasaron los 30 días entonces qué pasa que para usted como negocio usted tiene que conocer aquí un gasto un gasto porque por la pérdida de citerio entonces sí hay 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 alguna empresa que le llama esto como un gasto otro gasto por ejemplo tú puedes utilizar una cuenta que sea 62 63 a veces hay empresas que lo utilizan una cuenta 7 como una cuenta 8 como un gasto ya no no propiamente operación pero utilice una cuenta dentro del negocio por ejemplo son importa de la operación ordinaria son importa pero debe reconocer un gasto verdad que te vis fuera de fecha vamos a poner el que sabe que lo que se carga esa cuenta es un interés que se está reconociendo fuera de fecha que son cinco mil cuatrocientos miren lo hay de cómo me cuadra ahora pero qué pasa hay un tema esto que está aquí esto existe vino bata porque usted no puede reconocer porque no le divité vis usted no reconoció bien yo no lo pongo aquí tampoco porque entonces como quiera te de cuadrado ahí ya yo no lo reconozco yo simplemente hago esto haciéndole la salvedad como esto es una un sistema de inventario periódico en la cuenta de devolución en compra del grupo 5 devoluciones en contra bien ya porque yo no te reconozco el itevex cuando te haga su operación internamente en la empresa el tema del leteo del itevex que le va a sobrar en la en la cuenta le va a sobrar el bau te va a decir va a asumir que tiene saldo a favor y es mentira lo que pasa que hay cinco mil cuatrocientos pesos que eso que está yo te tiene que descargarlo contra una cuenta de gasto internamente la empresa para corregir es bien entonces ya usted debe en él porque no debo reconocer ni darle una nota de crédito a un cliente mío cuando la factura pasó no puede no puedo el itevi se pierde automáticamente si pasó de 30 días debo hacerlo únicamente por el valor del costo del producto por el ingreso ok entonces esa misma transacción recuerden que ahora se origina la misma transacción se origina que ya le hemos hablado bastante bastante al contado al contado simplemente se va a cambiar el pasivo por qué por el ingreso por el banco en este caso porque usted le devolvió en su objetivo banco y de reservas banco de reservas ahí está banco de reservas contra la cuenta de devoluciones esa misma operación recuerden que lo único que me va a variar aquí la misma operación en el sistema de inventario es que en el permanente lo voy a llevar al grupo de que del inventario que del activo del activo de la 1106 que estamos utilizando ok aquí tenemos entonces la otra transacción se le devolvieron al contado que ya se le explique ya lo del contado lo que va a cambiar en vez de pasivo en el asiento va a cambiar y arquear cosas entonces vamos a verlo aquí en la misma transacción esa tele pueden poner 6 y aquí le vamos a trabajar si la transacción 6 al contado y vamos a trabajar aquí la misma 5 en este caso acrédito pero por el sistema de inventario periódico esto es inventarios y la 1106 lo que yo devolví que este cajo puede ser cerveza cerveza abraham mediana cerveza abraham mediana 21 01 cuenta por pagar 21 01 01 01 en este caso 0 sería nacional cerveza abraham mediana de día nacional recuerden que aquí en el mismo caso que le expliqué ya el itevis como fuera de fecha se perdió eso lo que usted tiene que hacer un sistema permanente y pasivo contra el inventario y ese producto que se devolvió bien ya yo se lo expliqué aquí y le analicé se lo expliqué aquí miren aquí en el cálculo donde lo hicimos que solamente lo van a dar por los 30.000 la nota de si pasó de los 30 días así lo establece sólo inventó ten y yo eso lo dice el código tributario podemos ese artículo el 338 un párrafo único que tiene ese artículo un solo párrafo lo establece eso es del título 2 título 3 perdón 3 el código tributario así es entonces espero que esto les sea de mucho provecho les sea de mucho provecho y puedan ya clarificar y tener un mejor dominio un mejor dominio práctico lo que es el tratamiento contable de las devoluciones y de los descuentos compras tanto por el sistema de inventario periódico como por el sistema de inventario permanente y evoluciones cuando se dan fuera de fecha o las transferencias nulas como establece el código diputario de la república dominicana así que ellos que les saquen provecho a esto les invito como siempre de costumbre que se suscriban al canal activen la campanita denle like comenten dejen sus inquietudes ahí planteen la que estamos aquí para servirle para ayudarle en lo que ustedes entienden así que esta es una entrega más nos vemos en la próxima cuídense mucho